Bueno amigos sean bienvenidos a un video mas, esta vez les traigo un tutorial de los que tienen cuenta Paypal o bueno etc, en fin, para esto necesitaremos dos aplicaciones que seria esta aplicacion que estamos viendo aqui que seria WAF y Paypal, claro los que tienen computada no les va a servir porque esto es nada mas por medio de celular bueno esto consiste en que nosotros al entrar de WAF nos va a pedir que nos logueemos pero va a ser con facebook a fuerzas y al loguearte con facebook aca va a ser el dinero este simbolo de pesos que tengo aca tiene 300, bueno 3,370 eso es lo que yo he tenido, en fin esta aplicacion se paga por medio de instalando aplicaciones por ejemplo si yo instalo esta aplicacion aqui me dice conversa por instalacion coma 30 centavos no se que sean centavos pero no se pero esta manejado por todas luego seria daily play o sea lo puedes utilizar durante un minuto a traves de WAF osea si cuando ya lo hayamos instalado le damos a comenzar y me va a abrir, va a abrir la aplicacion que se utiliza durante un minuto bueno eso ya es aparte aqui te da las aplicaciones y por ejemplo nosotros, yo por ejemplo yo instale lo que seria no, seria piano type and penguin adventure y la de adentro y la de avión de WAF asi se llama, bueno si ahi te pasa esta regularidad tiene esto, le fijas aqui cargando y me va a pedir que le de asistencia al darle me marca a mi que ya la dijo, lógicamente la vi en la mañana y te da 20 centavos luego aca estan los usuarios y de ahi pues eso seria todo porque aqui puedes invitar amigos y te dan 300 centavos no se si sean centavos o no se yo por ejemplo ya estoy logueado con mi cuenta de facebook nos vamos al historial de recompensas que seria lo que me han dado y de ahi nos vamos a noticias aqui es lo que te van marcando los bonos que te dan premium los pagos que tu quieres enviar aqui te marcas todas las solicitudes de pagos por ejemplo si quieres una de itunes aqui te dice cuantos dolares debes de tener que serian 12 por minimo aca dice google aca seria por ejemplo si le picamos aqui puedo solicitar esta cantidad pero solamente esta canteable en estados unidos ya que si tu sabes usarla en tu pais solicitala bajo tu propia responsabilidad asi que yo no le voy a dar porque no tengo esa cantidad esta es la playstation esta es spin long karma amazon facebook minecraft blizzard screen y aqui viene lo que les decia paypal aqui te da la opcion de de todo el dinero que puedes sacar y yo por ejemplo tengo lo de 10,5 dolares o no se la verdad que sea pero yo siento que si es manejable por dolares y al darle tenemos que dar nuestra direccion de correo electronico eso yo lo voy a asegurar un momento que va a ser uy 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 ok yo ya introduce mi mi cuenta al darle solicitar se supone que te la pueden te pueden mandar pero pues aqui como nos dice es superior a la cantidad que es permitida como yo no tengo esa cantidad pues no no puedo pedir nada asi que por el momento vas a tener que estar instalando y instalando y por cierto voy a investigar el codigo este bueno no investigar sino que se los voy a poner en la pantalla el codigo de que te pide porque al entrar a WAV te pide un codigo ese codigo se lo pones y te va a dar te va a dar 50 puntos iniciando ademas de los 300 que te dan al loguearte asi que bueno chicos pues hasta aqui mi video de hoy espero que les haya gustado este pequeño tutorial que sea como sea sin te sacarle un apuro bueno te ayuda al dinero asi que pues nada un saludo a todos y adios no 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 no